Muchas gracias. Voy a empezar robándole una frase a un amigo que veo que ha venido y es un honor que esté acá, Luis Grossman, que dice No se olviden de encender los celulares cuando termina el evento. Una genialidad como varias que nos ha dado. Bueno, gracias Hernán, Alicia y gracias a los sponsors por generar este espacio que me parece sumamente interesante. Se me ocurrió, hablando con Hernán, un tendies de fachadas, que se puede hablar de fachadas, podríamos hablar de cuestiones técnicas, pero me pareció más productivo y que iba a traccionar un poco más esto de hablar un poco de la coyuntura, no del precio del dólar ni de las elecciones, pero sí de la situación en que tenemos las fachadas en este país. Tengo la suerte o la desgracia de trabajar en distintos países, más avanzados, menos avanzados que nosotros. Y bueno, eso me permite a mí tener una visión particular de dónde estamos, hacia dónde vamos y a lo mejor dejarles la pregunta de hacia dónde tenemos que ir. Para los que no nos conocen, bueno, estos somos nosotros, cumplimos 21 años este año, somos exclusivamente asesores envolventes, hemos hecho proyectos en Asia, Europa, América, estos son algunos de los ejemplos. Obviamente lo que hicimos es la intervención en la fachada, en algunas hemos hecho el diseño, hemos trabajado un año, en otras hemos trabajado 7 años, desde que comenzamos con los primeros croques hasta que todavía no se inauguró, creo. Me interesa comenzar con esta imagen porque creo que tiene mucho que ver con la situación argentina. Es una serie de cuadros de René Magritte donde uno supone que el cuadro que está en el atril está representando la porción de paisaje que se ve atrás y no es así porque ambas cosas son pinturas y creo que nos pasa eso con las fachadas. Perdónenme si vamos rápido, pero en 10 minutos hay poco tiempo, ¿no? Creo que esto es lo más importante de todo. El desarrollador por un lado, el arquitecto por otro, es lo que nos convoca hoy. El desarrollador se espera, él pretende y todos queremos que genere un beneficio económico. Por otro lado, el arquitecto es el que tiene que gestionar el diseño, con todo lo que eso implica. Creo que hoy día el diseño de las fachadas está mandado en Argentina por dos grandes señores. Uno es el render. Creo que todos coinciden. Si no está en el render, no importa. Y el segundo es el Excel. Si el Excel no cierra con el render, el proyecto no sirve. Y a veces uno manda más que el otro, depende del momento, depende de quién esté adelante. Pero entre estos dos señores son los que gobiernan la arquitectura hoy. Me parece trágico esto. Me parece lamentable. Sobre todo viendo... Bueno, esperemos no llegar a este tipo de obras, pero las hay. Sobre todo viendo la arquitectura que hemos tenido en Argentina, mirando, como decíamos el otro día, Avenida de Mayo, Diagonal Norte o otras obras más cercanas. Por suerte, yo creo en esta frase. Creo que detrás de todo gran proyecto hay un gran cliente. Y si no, nuestro amigo Steve Jobs creo que es un ejemplo de un gran desarrollador. Porque además de hacer otras cosas, se vuelca al mercado inmobiliario. Primero veamos dónde estamos hoy en general en el mundo. Cumpleaños. Este año cumple 101 años el muro cortina. Y uno proyecta un muro cortina pensando que es súper moderno. Se reconoce como que este fue el primer muro cortina de la historia, año 1918. 101 años. Es una antigüedad el muro cortina. Entonces hoy se lo pincha, se lo dobla, se lo agjerea, se lo mueve para mil lugares. Inclusive se lo infla con aire y se hacen envolventes con almohadones de aire. Ese es el mundo. Eso es lo que está pasando en el mundo en materia de fachadas. Este es un bullet list de temas que hoy están rigiendo. Algunos han llegado a Argentina, otros no. Pero están todos ahí sobre la mesa y están gobernando un montón de situaciones. La tecnología en todas las etapas de la fachada. Por supuesto la energía. La normativa que en Argentina es algo de lo cual todos tratamos de zafar. y contratamos a un gestor que se ocupe él de resolver el código. Nadie sabe nada del código, ni tampoco lo miran como un enemigo cuando debería ser una herramienta de diseño. Bueno, y las tendencias, ¿no? A vidrios hipergrandes, a las ventanas que interactúan con internet. Nuevos materiales, nuevos usos de materiales, etc. ¿Hacia dónde vamos? Qué buena pregunta. Ya estamos con cambios de paradigmas. Y esto creo que es un paredón contra el cual o nos estrellamos o nos subimos y vamos a poder mirar un poco más lejos. El teléfono es una antigüedad. Este señor ni por casualidad se va a meter a hablar por teléfono adentro de la casilla. Y hay un montón más de cosas que están desapareciendo. La computadora, la computadora de escritorio, los puestos de trabajo, el papel y el lápiz. Las llaves, los coches están desapareciendo. Hay terribles problemas. ¿Qué hacer con las playas de estacionamiento? Los grandes retailers americanos, los grandes europeos, los edificios destinados a estacionamiento. Están empezando a quedar vacíos. La generación de hijos, los millennials, mis hijos y seguramente más de uno de ustedes, no quieren saber nada con tener un coche. La parada de colectivos hoy es un tótem que nos da información, que nos cuenta cosas, que nos dice cómo está la temperatura, qué humedad. Las fachadas empiezan a moverse solas y cambian. Cambia el aspecto, cambia el coeficiente de sombra, el valor K. Cambian un montón de cosas. Esto es lo que llaman las fachadas kinéticas. Miren cómo cambió esa fachada en segundos. Y nuevos usos. Este es un señor que se le ocurrió hacer una cabaña urbana impresa en 3D en Ámsterdam. ¿Para qué? Para gente que tiene un gap de 3, 4 horas entre un tren y otro, que pueda descansar, que se pueda dar una ducha. Y es algo construido en plástico con una impresora que trabaja 24 por 7, que no pertenece a ningún gremio, que no le afecta la lluvia. Estos son nuevos inventos, ¿no? No sé los desarrolladores cómo van a responder a estas cosas, pero que las piensen. Esto es otro uso nuevo. ¿Saben qué es esto? Un aspirador urbano. ¿Qué aspira esto? Smog. Hay como 15 en China de estos. Aspiran 1.300 metros cúbicos de aire por día y le quitan el smog al aire. ¿Y qué es lo que hace? Esto lo diseñó un conocido mío, un danés. ¿Qué es lo que hacen con el smog? Billuterí. Las compactan y las meten adentro de un anillo. Bueno, esto es anecdótico, pero el uso de un aspirador urbano es una novedad. Cómo construirlo, quién lo construye, quién lo banca, quién se le ocurre. Pues todos ponemos canchas de pádel o pistas de hielo. Pero estas cosas se vienen y cada vez se vienen con mucha más velocidad. Esta obra es el teatro de Steve Jobs, que está en Cupertino, California. Este es el lobby de entrada. ¿Por qué lo muestro? Porque esto echa por tierra todo lo que aprendí yo en la facultad de que en la época de Sullivan la fachada se despojaba de su capacidad portante, entonces se podía hacer un muro cortina. Bueno, ahora vuelve a ser portante la fachada con esto. Este edificio hay que mirarlo de todos lados, porque por otro lado tiene esta tendencia de Steve Jobs y sus arquitectos de pretender tener todas las funciones enterradas bajo tierra y solo los accesos a nivel de acceso, justamente. Pero además hay que mirarlo desde el punto de vista tecnológico, es un alarde. Este es un techo que pesa 70 toneladas, hecho en fibra de carbono. ¿Tiene unas cuantas cosas más el proyecto? Fíjense, no hay ni una columna. Ahora, todos los cables que transportan la energía para los artefactos de luz arriba, para data, para sprinklers, para todo ese tipo de cosas, van entre la junta de silicona, entre los vidrios. Bueno, pero caemos a Argentina y ¿cómo está la situación? Esta es una fórmula eterna de Aristóteles, ¿no? Precios menos costos debería darnos la ganancia, señores desarrolladores. Bueno, hoy día está influyendo mucho el costo de la tierra y ustedes deben tener una larga lista de cosas. Me preocupa saber cuánto es de los servicios, del costo de venta, cuánto es servicios, o sea, nosotros, los arquitectos, los asesores, etc. Por otro lado, hay que empezar a darle bola a estas cosas, ¿no? A prestaciones, normativa, logística y disponibilidad. Hablábamos el otro día. Lo más importante creo que es que hay que construir valor del precio, o sea, que la gente sepa lo que está comprando y qué valor tiene, porque hasta eso se ha perdido. Esto para terminar con una foto de Alvear Tower, que se la robé a Marcelo, creo que representa hasta dónde debería llegar la imaginación de los desarrolladores para hacer un edificio. Lo que planteo ahora, con esto terminé, es un rápido pantallazo, es, bueno, qué podemos hacer para generar mayor creatividad de parte de los señores que supuestamente no la tienen, que manejan la fórmula precio, costo y ganancia, y un poco más de cable a tierra por el lado de los arquitectos, que pareciera como que despreciamos el tema de las transacciones inmobiliarias y demás, pero es lo que nos da de comer a todos al final del día. Por ahora, muchas gracias y dejo a los que saben hablar.